...y el año más, ya sabéis que siempre en las fiestas de nuestra patrona en septiembre, pues Afamer Valdepeñas lleva diez años con este, preparando el Mercadillo Solidario Social. Por desgracia, es una actividad que de momento hay que continuarla, porque hay tantas necesidades que lo vemos muy importante, y sobre todo también tenemos el respaldo de las personas que colaboran, que a veces me pongo hasta nerviosa porque me da escalofríos, ver cómo vienen a ofrecernos, colaborar con nosotros, traer cosas que tengan nuevas, que incluso a lo mejor personas que tienen establecimientos ambulantes, como ha venido un joven ahora y nos trae bolsas con cosas para ayudarnos en las ventas, y la participación de la gente, esperando que abramos todos los días, pues eso a nosotros nos motiva a hacer el esfuerzo que hacemos todos los años, y gracias también a las personas que están a mi alrededor, que colaboran, gracias a los establecimientos que siempre tienen, siempre existe alguno vacío, por desgracia, y entonces, pues siempre, cuando vamos, en este que ya es el tercer año que venimos, antes de entrar la dueña ya estaba diciendo, sabemos a lo que venís. Entonces, bueno, pues nosotros en principio, en principio es agradecer a todos, como a vosotros también, que estéis también pendientes de divulgarlo, y el objetivo creo que lo vamos a cumplir. Esta actividad es una de las que tenemos que ver siempre al final, antes de empezar, porque tenemos que tener encargadas todas las bolsas que nosotros luego, el día 5, entregamos a las familias que traen un vale por medio de caritas, o por medio de servicios sociales, o incluso llegan directamente a nosotros diciendo, tenemos una necesidad, un hijo, un sobrino, un familiar. Nosotros no queremos nombres ni apellidos, por desgracia, sabemos que en cualquier casa puede existir una necesidad, y entonces son 100 bolsas las que vamos a entregar, con 11 productos, 3 de limpieza y 8 de higiene personal, según nos asesoran, pues tanto en caritas como en servicios sociales, que es una necesidad tan importante como el comer. Entonces, pues nosotros siempre estamos ahí, lo que nos digan es lo que hacemos. Ponemos nuestro esfuerzo, ponemos nuestra dedicación, podríamos decir, lo poquito que sabemos lo multiplicamos, y la asociación no es quien se queda con estos recursos, porque después de ser 10 años los que llevamos ahí, ¿quién todavía piensa esto para la asociación? Pues no. Nosotros hacemos nuestro jabón, y eso sí que en parte es para colaborar con la asociación, pero lo demás, todo lo que se nos entrega, todo va en la recaudación, si vemos el primer día que se ha recaudado mucho, ya sabemos que los cálculos se van a multiplicar, y entonces pues ampliamos la petición de más cosas que vamos a dar, y nos las sirven el día 5 por la mañana, en el supermercado Simpli nos hace unos buenos precios, se paga antes de que nos sirvan, y esto se entrega con dolor de nuestro corazón a las personas que tienen que venir, que tampoco es fácil para ellas algunas venir a que les entreguemos una bolsa de productos, de higiene o no perecedero, lo que sea. Les duele también tener que estar sufriendo y tener que pedir. Y bueno, este es el objetivo, el mercadillo, lo cumplimos muy bien todos los años, porque todas las cosas se pueden hacer mejor todavía, pero bueno, tampoco hay que ser tan exigentes, creemos que si llegamos a los límites que nosotros queremos, y bueno, pues aquí estamos, para que lo que queráis preguntar son 22 establecimientos, los que llevan ya 10 años colaborando, si por desgracia alguno se cierra, siempre hay otro que viene y colabora, y algunos que hasta incluso no quieren que se les ponga en el cartel, el simple cartel que hacemos, que es la única propaganda que les hacemos, y después ya pues una carta de agradecimiento que les damos, simplemente es eso, una carta de petición y otra de agradecimiento, y están dispuestos siempre a colaborar, nadie, nadie, nadie nos ha dicho que no, no traemos demás establecimientos, porque consideramos que tampoco hay que estar siempre machacando a que nos den, y hay otras personas que tienen también que pedir, y colaboran de otra manera, entonces nosotros, los 22 establecimientos que están en el cartel, colaboran, y no con una prenda ni dos, con muchas más, que yo a veces digo, no podemos darte más ayer en el supermercado, digo no, si es que aunque no me pudiese ir dar este año, pues otro año sería, o sea, no pasa nada, en fin, ese es nuestro objetivo, eso es lo que hacemos, nos dedicamos los días de la fiesta, en vez de hacer otra cosa, estar aquí, y bueno, hay personas que disfrutan de una manera, y otras disfrutamos de otra, así no. Gracias.